Música Muy buenas a todos chicos, soy MrKaitos en un nuevo vídeo para Misión Tokio y fijaos lo que traemos hoy, la box número 9 de Dragon Ball Super, gentileza de Selecta Visión es que bueno, pues ya nos quedaría solo una box más para terminar la serie de Dragon Ball Super en formato doméstico en nuestro país a falta de que se estrenen ya en el futuro nuevos episodios bueno, pues fijaos, 14 episodios en este box número 9, un par de Blu-rays más el libreto como siempre estamos ya en el clímax, en el gran clímax del Trono del Poder donde tenemos ya por fin la aparición de Goku Ultra Instinto Señal, que lo tenemos aquí en portada así que bueno, tenemos ese mítico episodio 110 con ese primer despertar de Goku Ultra Instinto y bueno, fijaos en el tríptico, como siempre, hubo una selección de imágenes chulísimas correspondientes con los guerreros del universo 7 muy muy chulo, muy acertado y luego aquí Goku Ultra Instinto aparte, ¿vale? porque es que efectivamente se merece un panel aparte y bueno, mira, ya ha salido desperdigado por aquí el libreto que lo vamos a ver ahora fijaos que chula esta imagen de los guerreros del universo 7 y como siempre, pues, los discos serigrafiados con ese toque tan chulo plateado y justo debajo la misma imagen pero en color esta ilustración de Jiren y Goku Super Saiyan Blue es brutal lo mismo podemos decir de esta imagen de Goku Super Saiyan Blue contra Kefla ¿vale? la fusión de Caulifla y Kale, ahí lo estamos viendo, chulísimo y luego ya pues el libreto queríamos echar un vistacillo también rápido para que lo veáis bueno, nada, recordad que esto lo tenéis ya a la venta lo podéis comprar ya en cualquier gran superficie y bueno, pues fijaos como siempre tenemos los personajes de los diferentes universos con los dioses de la destrucción los Kaioshin y los ángeles así como los luchadores y bueno, pues viene genial la modo enciclopédico tenemos también aquí las diferentes sinopsis de los episodios ¿vale? con capturas, con los títulos originales y una selección de ilustraciones impresionantes en la galería de arte final ¿vale? que como podéis apreciar pues gozan de una calidad brutal aquí tenemos pues ese enfrentamiento que veríamos ya en el episodio final de Dragon Ball Super, versión 31 entre Goku y Vegeta bueno, pues lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado le podéis dar un buen like a este vídeo en un misión Tokio y nos vemos en más unboxings